Jornada muy tranquila la de este lunes en las bolsas europeas como se supone que tiene que ocurrir en pleno mes de agosto. El IBEX 35 a estas horas está cayendo apenas un 0,12% y sigue muy pegado a los 9.700 puntos mientras que el resto de las plazas del viejo continente suben en torno a un 0,3%. Dentro del IBEX estamos muy pendientes durante toda la mañana de lo que viene ocurriendo en día. La compañía ya lo saben se disparó el viernes pasado al cierre terminó con una subida del 17% y a lo largo de toda esta mañana se ha comportado de una forma muy volátil. Ha comenzado la jornada con caídas del 2%, rápidamente se ha dado la vuelta y se ha puesto a subir un 5% y después se ha girado mil veces hasta llegar a lo que está haciendo ahora cuando registra caídas de en torno al 1%. Fuera del IBEX 35 tenemos que hablar de Almiral que sube un 12% en el continuo en estas últimas dos jornadas. Registra revalorizaciones muy importantes después de los anuncios que hizo el viernes pasado relacionados con Estados Unidos donde la compañía va mejorando su situación después de que tuviera que anunciar un profit warning precisamente por la mala evolución de Estados Unidos. Fuera de España destacamos a HSBC que está cayendo ahora en torno a un 2% tras presentar unos resultados que aunque han superado las expectativas en beneficio antes de impuestos es verdad dicen los analistas que ha registrado el peor resultado en la división de trading de todos los bancos europeos que han ido publicando hasta ahora sus resultados. Como saben HSBC es el mayor de todos los bancos del viejo continente. Por lo demás los futuros de Estados Unidos ahora mismo suben levemente en torno a un 0,2%. Los expertos señalan que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China siguen siendo ahora el asunto más importante especialmente después de que el viernes China anunciara anaceles por valor de 60.000 millones de dólares sobre productos chinos. De momento no hay respuesta de Estados Unidos. De momento calma en este aspecto.